Para nosotros lo más importante es el ser humano. Clínica Urgencias Médicas. Su salud, nuestro compromiso. Hola, bienvenidos aquí a Entrenos. Les recuerdo el correo bugavision.com Escríbanos y aquí tendrán cabida. Oiga, seguimos preocupados por la inseguridad de nuestra ciudad. Hoy nuevamente hechos de sangre en esta ciudad. Esperamos que las autoridades, por favor, nos den un poquito de tranquilidad a todos los bugueños. Hablemos de feria. Empecemos a hacer balance de la feria. La feria, unos dicen muy buena, otros no tanto, pero definitivamente buenos conciertos. En la inauguración, señores, aquí entre nos, muy poquita gente. Y la inauguración le cambiaron el sitio. Primero eran en la pista central y resulta que no. La inauguraron en la concha acústica. Entonces, la gente como que se desubicó muy poca asistencia a la inauguración de la feria. Pero es que aquí entre nos, digo, la feria empezó el 9. Y, señores, la inauguraron el 18. Entonces, ahí uno dice, hombre, si me van a hacer una feria, inaugurenla el 9 o el 10, pero que empiecen la inauguración con la feria para poder que la gente se desentienda un poquito de la inauguración y pueda disfrutar de otras cosas. Conciertos buenísimos. Sin lugar a dudas, los conciertos de la salsa de la concha fueron buenos. La de la Magdalena. La del estadio igualmente. Aunque en el estadio la gente, ¡Cade María! Si nos quejamos, ¿por qué? Si nos quejamos, ¿por qué no? La gente se quedaba porque no les dejaron entrar la comida, porque la gente llegó a las 5 de la tarde y tenían que llevar comida, la gaseosa y no las dejaron entrar. Entonces, había gente enojada en la puerta. No sabemos por qué. Si en ningún concierto le dejan entrar a uno comida, señores. Bueno, otra cuestión aquí entre nos, lo de las manillas. Mucha gente que no tenía manillas. Otras que tenían demasiadas manillas. Y, claro, ¿qué hicieron? Comercializarlas, venderlas. Así que, no sabemos por qué no se tomaron medidas, pero había gente vendiendo a través de las redes, a través, allá en la puerta del coliseo, vendiendo manillas hasta 25 mil pesos. Y hubo uno que otro que quería ver conciertos que le tocó pagar por las manillas, porque sencillamente si pagaban, la entrada al coliseo no podías entrar igual a la concha. Entonces, se quedaba uno como si no hubiese ido a la feria, señores. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta y no sé cuál es el método, si las ferias siguen siendo gratis o no gratis, si la gente no se reparte manillas, sino el que llegó primero cogió el puesto, pero algo deben hacer porque la gente abusa. Ni regalado porque la gente sigue abusando de todas estas cosas, señores. Por otro lado, estamos preocupados por la pérdida del caballo del tino, Lucas, pero la policía dice que oficialmente no hay que digan que el caballo está perdido, que el caballo parece que el tino lo prestó un amigo y que el amigo lo regaló a otro. Entonces, están haciendo el llamado de que devuelvan, el que tenga el caballo que lo devuelva, porque se metió en un tremendo problema. Así que esperamos que le aparezca el caballo al tino, que sigue siendo un ídolo. Vimos la gente en cantidad tomándose fotos con el tino, sigue siendo el ídolo de la juventud, de las personas mayores, porque al fin y al cabo es una figura que nos dio mucho, mucho de qué hablar, señores. Bueno, hablamos de la cabalgata. Sinceramente, una cabalgata que dignificar el caballo siempre se ha dicho, si yo tengo un animalito es para cuidarlo, si yo tengo un animalito de esos, es porque lo quiero mucho, si lo voy a sacar de una feria es porque lo voy a exponer, lo voy a exhibir a que la gente diga, qué hermosura de animal. Pero se abusó. Eran las 11 de la noche y todavía los caballitos andaban por las calles de Buga, con los jinetes en estado de enviarles algunos, y no se pudo este año tampoco con la cabalgata. Hay mucha gente que está hablando mal y mal y mal a través de las redes, que la cabalgata hay que acabarla, que la cabalgata hay que terminarla, pero este año no pudimos tampoco que la gente entendiera que los animalitos son para quererlos, para cuidarlos y para acostarlos temprano, señores. Había que llevarlos a algún sitio temprano. Lo que sí es que también es cierto que la cabalgata que pasó a las 5 de la tarde por el parque cabal tenía que terminar en horas casi de la madrugada, señores. Yo me despido. Después seguiremos hablando. Yo me despido recordándoles el correo bugavision.gmail.com Escríbelos y aquí tendrá cabida. Chao, chao.